Amanita ¡Sanama! ¡Es que si no trajo partido, se le está viendo la pluma! ¡Cuidado si te lo hundíos! ¡Amanita está leal! ¡Es que si no trajo partido, se le está viendo la pluma! ¡Cuidado si te lo hundíos! Señores, ¿qué hago con el DJ? ¿No quiere que yo hable con usted? ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? ¿Puedo decir que no me dejan? Lo saco? Él me lo hace porque él es lo mío desde el día cero. Más por eso me inspira hablar con ustedes. Pero yo quiero decirle más algo que yo. ¿Cómo es mami? Yo también te amo mi amor. Yo quise ganar tu fuerza pero ella no me deja. Te lo veo a ti. Si tú quieres ganar de nada. Ven. ¿A ti? Ey por ahí vienen, por ahí vienen. No te desesperes que por ahí vienen. Ya está perfecto. No te desesperes que para trajeal de nada. Te desesperes. Och en ese momento te rezer a un día. ¡No te desesperes! ¡Gracias!